Compañeros inteligentes de Noticias JM nos encontramos a las afueras de un indispensario de la EPS Sanitas donde muchos de los usuarios manifiestan quejarse por la falta de medicamento y por el trato a estos usuarios Vino el 5 de octubre a buscar un medicamento, me dan un pendiente, hoy vengo reclamando, hoy 15 y todavía me dan otro pendiente porque no hay el medicamento y es un medicamento que es para la vista, mi esposa es diabética y tiene problemas en la vista y entonces está en un tratamiento ahorita dentro de 3 días le comienza otra forma y tampoco hay el medicamento, entonces hasta cuándo va a estar uno con esto ¿Qué EPS es usted, perdón? Sanita, no soy contributivo porque es que yo, se está pagando un seguro porque uno necesita su medicamento a tiempo no para que, no mañana pasado que llame que venga uno y nunca está el medicamento ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades para que ajusten este tema? Que agilicen esto y que ellos si iban a coger ese contrato con Sanita, tenían que verse preparados con más dispensarios donde tener medicamentos porque es que ellos no iban a atender 4 ni 5 personas, la EPS que más pacientes tiene es Sanita entonces ellos tenían que programarse con más capacidad y más personal para entregar medicamentos o sea, que esto lo tienen desorganizado, no tienen ni siquiera donde tener medicamentos están sacando el medicamento de la caja como les viene para entregarle uno entonces, si hay un pendiente, ellos deben de tenerlo listo porque cuando uno lo venga a reclamar, tome, aquí está Sin inconveniente Mire, vea, lo que pasa es que yo soy imperdenza y el medicamento nunca lo hay, nunca lo hay y ahora me dan un ficho, el 140 ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? ¿Y hace cuánto vino usted o tiene algún pendiente? No, vine desde ayer y nada y ahora me dieron el número 140 O sea, la vienen atendiendo como a qué hora Figurice como a las 2 de la tarde y digo yo que vengo saliendo como a las 6 de la tarde porque me dieron el 140 y apenas van por el 6 Cuéntenos, ¿cuál es su inconveniente, señor? El inconveniente es que tengo un pendiente aquí, no sé cómo llaman esto, de cuánto quedan, lo que está reemplazando a Cuberde y desde el 7 para acá y ahora salen que todavía no está el medicamento este, no estoy necesitando ¿Cuánto cuesta un medicamento? Me cobran 100 mil pesos, me cuentan un medicamento esto y aquí no lo están dando y ahí es una gallera ahí que eso no se entiende ahí Es un sindicato ahí ¿Hace cuánto usted está pendiente de ese medicamento? Desde el día 7 para acá, hijo Desde el 7 de octubre para acá, ¿cuántos días hace? Y me dijeron que viniera el día siguiente Y antes está el día siguiente ¿Cómo es? Me entregan las medicinas, mira la cola de gente que hay Yo esta es la segunda vez de la segunda entrega que me tienen que entregar Y yo todos estos días he estado sin medicina y hasta la noche que las compré ¿Tú crees que eso es posible? Porque la EPS de un momento a otro nos tiró así para otro lado Eso no está bien organizado ¿Qué mensaje le manda a usted a la EPS? Que nos vea como pacientes, no como clientes Que somos seres humanos que necesitamos en esta situación Es que necesitamos las drogas, no es por querer, uno está perdiendo el tiempo aquí Que solucionen esto por el bien de nosotros y de ellos también El desorden y el incumplimiento que tienen Fígurate, el 4 de este mes vine a reclamar la última entrega de un medicamento de control Me pidieron, me llenaron un pendiente, me pidieron mi dirección porque me llevaban a las 48 horas el medicamento a la casa Mira hoy estamos a 15, el medicamento no me ha llegado, vengo a reclamarlo y me salen con que el medicamento no lo hay todavía Entonces me parece una falta de respeto ¿Qué mensaje darle a la EPS? A la EPS que por favor no solucione el problema de los medicamentos Que contraten, que si es posible que abren más dispensarios o que contraten con otra empresa Porque sinceramente yo estoy que me les retiro Yo estoy que me voy para otra EPS Sanita estaba súper mejor antes, nos entregaban las drogas en Cruz Verde Y enseguida nos atendían Pues Sanita, estamos en Sanita que es una EPS Pues de alto nivel Debe de ir para adelante, no, para atrás Ya, y mira la cantidad de gente que está ahí Los turnos, imagínate tú, nos los dan Prácticamente es, si cogemos un turno en la mañana nos atienden hasta las 7 de la noche No es justo, no es justo, de verdad que no es justo No duraba, enseguida nos atendía yo con mi bebé Enseguida nos atendía, aquí son las números 146 ¿Era mejor qué? Cruz Verde, sin duda alguna, nos engañaron Dijeron que nos iban a cambiar y fue peor